hola bienvenidas un día más al canal hoy os traigo la disfrutabox del mes de de abril os voy a dejar en la cajita de información por si os queréis suscribir a disfrutabox un enlace para que os salga con algo de descuento y empezamos se llama oli el festival oli es una de las festividades más especiales de la india un día en el que el país se tiñe de luz y color para celebrar el comienzo de la primavera con esta edición de disfrutabox nos sumergimos de lleno en la primavera y nos unimos a esta celebración que a través de diferentes fiestas y tradiciones recorre todo el planeta porque nos gusta la variedad la diversidad y disfrutar de lo bueno que nos ofrecen a otras culturas tanto como la propia algunos de los productos de esta edición son original originarios de otros países o están inspirados por otras gastronomías desde la india japón pasando por inglaterra américa latina eeuu o indonesia para viajar a través de los sentidos desde casa e independientemente de la situación que nos rodee y porque la primavera es siempre es una buena excusa para celebrar y disfrutar si es que necesitas alguna excusa porque en disfrutabox lo de disfrutar forma parte de nuestro ADN namasté un cordial saludo y viene aquí como la receta de un pan y vamos a ver lo que nos trae por aquí mi primera bolsita una propaganda de valor no es descuento, no es propaganda flora omega 3 leche desnatada omega 3 de origen vegetal flora 159 leche desnatada flora omega 3 sabías que un 50% de la población tiene el colesterol alto y la mayoría no lo sabe ahora puedes cuidar tu colesterol con flora omega 3 de origen vegetal gracias a su bajo contenido en grasas saturadas nuestro omega 3 es de origen 100% vegetal procedente de algas marinas y de cultivo sostenible unos hay dos soba classic y soba tedric y aquí uno cuesta 1.79 que suelen ser estos los de los más caros este valdría 1.79 1.79 y este valdría 1.29 creo yo y dice soba de nissing son irresistible fideos y aquí soba con verduras disponibles en diferentes sabores y formatos formato vaso solo hay que añadir agua caliente esperar tres minutos y escurrir y degustar los noodles formato sobre con su práctico formato se preparan en tan solo tres minutos fácilmente en una cazuela degústalos cuando y donde quieras de forma fácil y rápida viene esto de regalo que dice que es cacao soluble intenso el 50% dice pensabas que todos los cacaos solubles tenían la misma cantidad de cacao sube un escalón en el placer con esta receta única y deliciosa con mucho más cacao que las alternativas habituales del mercado ideal para los que quieren dar un salto a los auténticos cacaos ya no habrá vuelta atrás y de estas que vienen dos esto cuesta 0.85 tabletas chocolate negro 70% sin azúcar nuevas tabletas de valor del 35 gramos con un molde visualmente atractivo e inspirado en las icónicas tabletas tradicionales con onzas fáciles de partir creadas con el blend único de chocolates valor que contiene algunos de los mejores cacaos del mundo ahora puedes disfrutar del auténtico placer cuando y donde quieras placer en estado puro viene que rico dulce sol dulce sol y dice dulce sol black a 1.60 este delicioso cheesecake pertenece a dulce sol black nuestra gama más premium para los paladar más exigentes te va a encantar aquí hay otra bolsita que viene un serum cocoanoir time reverse facial serum costaría 59,90 formulado para asegurar el mantenimiento de un cutis nutrido y juvenil una mezcla refinada de activos botánicos trabaja para hacer retroceder el tiempo al mejorar la salud y la apariencia de la piel los productos doctor botánica son certificación vegana están hechos solo con ingredientes naturales creemos que los aceites y los extractos de plantas suelen marcar una verdadera diferencia en la piel la gama se basa 100% en ingredientes naturales todos libres de parabenos y conservantes y conservantes nocivos nunca probada en animales esta gama en zinc encarna nuestra creencia en el potente poder de los ingredientes botánicos aplicar unas gotas sobre la piel limpia por la noche o por la mañana antes de tu rutina facial pues eso un serum viene 15 mililitros y viene ultra shine lip glow de th pharma y este cuesta 3.95 brillo de labios de efecto mojado que proporciona sensación de confort y frescura su textura es fina hidratante y el resultado en sus labios no es pegajoso su fórmula está enriquecida con vitamina conocida por sus propiedades antioxidantes energizantes y revitalizantes ahora y hasta el 30 de junio 10% de descuento en todos los productos de su tienda online www.shop thpharma.es utilizando el código disfruta10 mirad que os lo dejo ahí para que lo veáis por si os interesa y nada pues este es el color no lo voy a abrir de momento porque en un principio no lo voy a usar incluso se lo voy a puedo regalar a alguien tengo muchos en uso y es lo que menos se ve últimamente así que con la última bolsita bien agua de coco a ver dónde está esto aquí a 1,30 por 2 2,60 agua de coco goya el agua de coco goya es una bebida 100% natural extraída de una de las frutas tropicales más deliciosas que contiene una gran cantidad de minerales como potasio hierro y magnesio ayuda a mantenernos sanos y saludables y gracias a su alto contenido de electrolitos funciona como un hidratante excepcional para deportistas nos brinda vitamina C y nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo de bacterias fortaleciendo el sistema inmunológico a qué esperas para hidratarte de forma natural viene azúcar de coco esto no lo he probado nunca a 2,95 y dice nuestro azúcar de coco es un azúcar moreno no refinado y de cultivo ecológico procede de Indonesia y contrariamente a lo que podamos pensar ni tiene sabor a coco ni es blanco ya que no se extrae del coco en sí se extrae del néctar de las flores de los cocoteros y es de color marrón oscuro muy similar al color de la panela también en aroma y sabor se asemejan a este azúcar de Colombia pero tiene unas notas más intensas como el regalín negro y menos dulce pues entonces lo puedes utilizar en cualquier receta en la que utilices nuestra panela o nuestro azúcar moreno amarida perfectamente con café, té o cualquier otra bebida fría o caliente como tiene un grano muy fino también puedes espolvorearlo sobre la fruta o endulzarlo yogur además en cualquier receta en la que quieras aportar un sabor más intenso lo tenemos disponible en una práctica bolsa de 300 gramos y con material 100% reciclable como el resto de nuestros azúcares y no contiene ni proviene de productos OGM no contiene gluten y es apto para veganos y madre mía arcodilles no sé qué será 8,50 arcodilles reflucid es un complemento alimenticio a base de olmo rojo está recomendado para la protección de las mucosas proporcionando alivio y bienestar a las digestiones gracias a los mucílagos de la corteza del olmo rojo sin colorantes ni conservantes con azúcar edulcorante y aroma natural de menta pues esto es lo que viene en la disfruta box del mes de abril espero que os haya gustado el vídeo y si es así pues le dais a me gusta compartís o suscribís al canal un besito chao chau 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 chau